bueno chicos este va a ser un video tutorial corto de como pueden mejorar su internet si acaso tiene problemas vamos a estar usando un programa bastante sencillo es este, es el Repair Connection ok vamos a hacer este programa por el momento luego les haré un video tutorial mas avanzado pero con un programa mio lo que vamos a hacer es que le vamos a dar click para iniciarlo ok si le sale esto que es del firewall le vamos a dar que si y nos va a salir esto no tenemos que hacer nada solo nos va a salir esto y aqui vamos a esperar un poco vamos a esperar esperamos ahi un poco porque el ahi va a estar reiniciando su ip para que la internet este mejor si ven aca ven como me esta poniendo la internet porque el la esta refrescando el repara la conexion eso es casi como eso es casi como renovar mejorar tu ip y mas eso hace el trabajo de trabajo extra lo que harias tu esto reiniciando el modem que otros programas te exigen pues que reinicies el modem o que desconectes la conexion que tengas con la internet que la vuelvas a conectar y cosas asi que pues son mucho problema pero con el repair connection no vamos a tener ninguno de esos problemas ya que el repair connection es es mas es mas sencillo pues mas facil de utilizar ok como veo que mi repair connection si les sucede esto que se demora en abrir pues les recomiendo que lo cierren y lo abran de nuevo ok aqui lo abri de nuevo aqui estamos en la configuracion de la ip y nos va a salir eso y el se va a cerrar solo listo el se cierra solo y como ven pues ya ya mi conexion se mejoro ya el refresco mi ip ya esta todo bien ok chicos pronto estaran haciendo nuevos videos pues les pido que que se suscriban que se registren que comenten que pidanme videos para pueden pedirme los videos como comentarios pero para una mejor atención o para resolver tus dudas pues la verdad te recomiendo que te descargues el skype y pues que me agregues que soy raul.ales y todo eso en minúscula ok bueno chicos soy raul rauliño0322 y pues los veré será ya en el próximo video tutorial que haga ok hasta pronto saludo saludo